Este video llega gracias a Maxel999 ¿Qué hubiese pasado si mi casa solo era asiática? Lucha, lucha, es lo que le dijo Eren Mi casa quedó traumada por eso y no siente ningún tipo de amor a él Simplemente mató al asesino, pero quedó con un trauma Un trauma que jamás superará En esta ocasión, mi casa sería la niña a la que defiende Eren y no al revés Si mi casa se une el ejército, tal vez sea para estar a sal, para sentirse a salvo No para estar cerca de Eren Y si eso ocurriese, tal vez no quedaría en primer lugar Quedaría por el nivel de Armin De ahí la historia ocurre de manera muy similar Hasta la parte en la que se destruye la muralla rosa por el titán colosal Eren es devorado por un titán Y como en la historia original ocurre todo eso Tapan la puerta y mata a algunos tenes Y al final sale su titán Y por ayuda de Dog Pixies tapa la muralla rosa Pasa una semana de la evacuación Y Reiner, Bartle y Annie van a buscarlo El arco de titán demonio ocurre parcialmente similar Solo que Levi no se rompe la pierna Y Annie escapa Así que Eren en Tross tiene un juicio Y iban a usar una técnica para atrapar a Annie Pero no, no hubo quien le cortase los dedos Así que escapó Mientras ocurre todo eso Afuera estaban lidiando con algunos tenes En los cuales Jemir reveló ser un titán Mi casa no le cortaría a Reiner ni a Bertolt Así que Reiner simplemente agarra a Eren Y hace caerlo de la muralla Se muerde el labio Y empieza a transformarse en titán Eren también Mientras que ella había agarrado el cuerpo de Jemir Y se la traga también Levi reacciona Y va atrás Mientras se está formando Todavía no tiene la armadura Y le corta la rodilla trasera Eren ya hecho titán Da un golpe a Reiner sin efecto Reiner no puede todavía No regenera todavía sus piernas Así que Eren piensa mucho Y hace Jiu Jitsu Somete a Reiner Levi lo ayudó Mi casa únicamente observa arriba Mientras tanto Sé que habían recordado a Bertolt Bertolt se corta Y hace una explosión Y cuando se fue el humo Que quemó a muchos Vieron a Eren ser secuestrado Y el cuerpo del titán Colosal Sin nadie adentro Y al titán acorazado Huir Entonces en la tarde de eso El escuadrón Hanji Erwin La policía militar Las tropas estacionarias Y el cuerpo de exploración Van a por Eren En esta ocasión Mi casa no llega A donde Eren a tiempo Erwin llega Y logra cortarle los dedos A Reiner Liberando a Eren Entonces Hanes Llega y toma a Eren Aprovechan Y abandonan A Reiner Berthold Entonces Reiner Regresa Agarra a mi casa Y la asesina Eso es todo por ahora Que crees que ocurre ahora Con más muertes Que en la historia original Escribela en los comentarios Adios